Así amaneció el entrevistado. ¿Ves? Y en este rato, bueno, yo también que debería estar de abuelo, estoy haciendo de padre, y tú tienes un bebé, un bebé de cuatro meses que se llama Cristóbal. Empiésame contando esa historia. Buenos días y bienvenido. Buenos días a todos. De verdad que qué bonito, qué emoción recibir una llamada desde allá. Estoy muy contento. Y bueno, acá yo creo que somos una hora antes, ¿no? Estamos una hora antes que ustedes. Correcto. Creo que somos una hora más temprano que ustedes. Y la verdad, muy emocionado de estar en la llamada con esa distancia que se acorta tan increíblemente. Para mí siempre ha sido una sorpresa, a pesar de que ya la tecnología es tan común para todos nosotros. El hecho de hacer una llamada y saber que estoy con tantos kilómetros enlazados con ustedes, me emociona y me alegra. Y sí, estoy muy feliz de ser papá de un bebé de cinco meses. Yo tengo una teoría. ¿Sí me oye, verdad? Te oigo claro. Sí, señor. Ah, perfectísimo. Saludos a todos en cabina y a todo el staff. Gracias. Yo tengo una teoría. Desde que estaba yo chico, yo recuerdo que platicando con mis amigos cuando jugábamos al fútbol en la calle, les decía yo a los 13 años, tapados, y les decía, oigan, no se ponen a pensar el día que seamos papás. Y todos se burlaban de mí. Recuerdo que todos me decían, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo se te ocurre hablar de eso? Y era real. ¿Cómo se me ocurría a mí hablar de ser papá si tenía 13 años? Entonces, siempre tuve la idea de que ser papá para mí en lo personal iba a ser algo muy importante. Y lo es. En la actualidad tengo una hija de 18 años que tiene ganas de comerse al mundo. Se quiere ir a estudiar a Los Ángeles cine. Se va a recibir ya de la preparatoria para irse a la carrera y quiere irse a estudiar a Los Ángeles. Tengo un niño, Diego, ella es Paola, Diego de nueve años, que está feliz con el fútbol y su guitarra eléctrica y le encanta el rock de la época de ACDC y de todo eso. Y tengo un niño de cinco meses. O sea, cada uno de ellos se lleva nueve años. Y la verdad, la verdad, me entusiasma a mí la idea de saber que siempre voy a tener niños a mi alrededor, niños que cuidar, niños que crecer. Y mis amigos, que todos son abuelos, todos son abuelos, les digo, no, yo no quiero ser abuelo aún porque en la Biblia decía crecer y reproducidos. Nunca decía crecer, reproducidos y ser abuelos. Entonces, yo estoy muy contento así y me da una energía tremenda saber que cargo a un niño, a un bebé de cinco meses. La verdad, espero que Paola se tarde en darme la sorpresa de que me va a ser abuelo. Yo espero que se tarde más. Tiene dieciocho y espero que a los veintiocho por ahí me diga, papá, voy a ser abuelo. Y espero que tenga el fuente para cargarlo. Ahorita tengo toda la energía del mundo para cargar a un bebé que sea mío. Te oigo así, te oigo así. Se te oye energizado, feliz, positivo, más alegre que de costumbre. Adalberto Javier Ramones Martínez, extraordinario comediante, productor y productor de televisión mexicana con más de veinte años de experiencia. Luego te preguntaré algo sobre lo que ha trascendido que tuviste en una reunión con el staff de otro rollo ayer, que fue el programa que más te catapultó. Y la posibilidad de que algo parecido vuelva. Pero hablemos un poquito más de esta faceta. Enseguida María Clara Triviño te quiere averiguar algunas cosas también. Estoy rodeado de mujeres en la cabina. Encantado, encantado. Yo amanezco con tres mujeres, pero en la cabina, no en la cama. Qué envidia. Qué desgracia, porque en la cama amanezco solo, no jodas. Ah, bueno, bueno, bueno. No puedes tener todo en la vida. No puedes tener a la estación de radio, no puedes tener a todos tus fans y todavía eso, párale, no quieras todo. Adal, lo que te iba a averiguar, porque tenemos una experiencia muy cercana, tengo hijos de treinta y ocho, treinta y siete, veintisiete, veintiséis, y unas de diez... Es que es temprano. Sí, y una de diez y seis, cuatro divorcios, y felizmente me llevo bien con las madres de mis hijas y de mis hijos. Pero cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre educar prácticamente a tres generaciones? La que tiene dieciocho, Paola, el que tiene ocho, Diego, el que tiene nueve, y el que tiene cinco meses, Cristóbal. Fíjate que es increíble porque cuando yo me divorcié, y pasado un tiempo y comencé a salir con Carla, mis amigos me decían, no, 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 Adal, búscate a una mujer un poquito más madura y que tenga hijos, y que pues viva en su casa, tú en la tuya, y no, 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 una mujer sin hijos, no, Adal. Y yo decía, pues mira, a mí me tocó, en lo personal, desear tener otro hijo. Y conocí, claro, mujeres de todas las edades, y decía, pues este, ella tiene un chamaco de dieciocho, y tiene un chico de catorce, la otra con la que también podía salir tiene una niña de veinte, etcétera. Y decía, no, la verdad, en mí, en mi gusto personal, yo quería otro hijo, o hija, ¿no? Entonces, tomo la decisión de casarme, y yo sabía que tal vez que temprano iba a ser papá, de hecho lo deseaba, cuando éramos novios le decía, yo tengo ganas de que me des un hijo en algún momento. Cuando ya nace Cristóbal, Cristóbal nace tres días después de los dieciocho años de Paola. ¡Qué fenomenal! Entonces, Paola estaba en el hospital, corrieron mis hijos en la madrugada, mis hijos fueron conmigo, mandé al chofer para que los llevara a esas horas de la madrugada al hospital, porque ellos querían estar en el nacimiento de su hermano. Entonces, llegaron como a la una y media, dos de la mañana al hospital, y vino naciendo ya más temprano Cristóbal. Pero lo increíble era que cuando llevan a Cristóbal a la habitación del hospital donde estaba Carla, mis hijos cargándolo, y decía, guau, mi hija de dieciocho, que acaba con mi dieciocho, con Diego de nueve a un lado, bueno, tenía Diego ocho y medio, y Cristóbal recién nacido. Y fíjate cómo son las cosas. Me levanto yo en la madrugada, porque me gusta de repente, pues, si llora, aunque tenemos a Dios gracias ayuda, voy y lo veo, o le digo, Carla, quédate aquí, yo bajo, y le están dando la leche, etc. Luego me duermo un rato, suena la alarma a las dos de la mañana, voy por Paola a la fiesta, o al antro, a las tres de la mañana, llego aquí con Paola, que me cuenta de que si él cortó con el novio, que le tiró la onda a otro galán, que una amiga que se pelió en el antro, conoce quién, y nos dormimos a las cuatro de la mañana. La duermo, me duermo, y a las ocho de la mañana, solo el despertador, porque tengo que llevar a Diego al fútbol el domingo. Entonces, veo cómo le damos diberón a uno, voy al antro por la otra niña, llevo el fútbol a Diego, y soy el más feliz. Hermosa vida. Me pierdo cada uno molido, porque realmente no son las mismas fuerzas de cuando yo tenía a Paola recién nacida, pero realmente hay algo que te hace a ti levantarte y correr y brincar, aunque estés cansado, que de repente dicen, son mis hijos, y lo único que van a recordar son el tiempo que pasé con ellos. Es verdad, es verdad. No, no, no puedo ser un papá ausente, y me gusta estar presente, eso es real. El hermoso testimonio, sobre todo en una vida tan agitada como la tuya. Aquí te decía que estoy rodeado de tres mujeres. Una es María Clara Triviño, primero que te quiere preguntar. Otra, a propósito de tu afición de Diego por el fútbol, es María Giselle Carrillo, que es la directora de deportes aquí, y otra que cubre otro tipo de información, Lindsay Rodríguez. Lindsay, perdón, Lindsay Rodríguez. Las tres tienen babero, ya, no sé si entienden qué significa eso en México, y primero te habla María Clara Triviño. Adal, muy buenos días. Claro, he cansado, María Clara. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. Antes que nada, y bueno, probablemente no lo recuerdas, pero yo tuve la oportunidad de viajar a México para entrevistar a muchísimas personalidades, actrices, actores, cantantes, y entre ellos me dijeron, oye, ven, la persona que me ayudaba en la asistencia de producción allá en México, ¿sabes qué? Tengo al mejor conductor de programas, de show de México, es una barbaridad, se llama Adal Ramones, ven para que lo entrevistes, y tuve la oportunidad de entrevistarte, esto fue en el año 2002, así que retrocedamos un poquito en el tiempo para que tú me digas cómo te marcó esa época cuando tú estabas, digamos, empezando en esta carrera, pero ya con un éxito rotundo, porque tuve la oportunidad de poder ver la reacción del público frente a ti, y era maravillosa. Bueno, gracias, gracias por el comentario, fíjate que todos tenemos un momento en el que por algún motivo, circunstancia, vamos a brillar, o vamos a tener, esa palabra que a mí no me gusta tanto, pero vamos a tener éxito, como lo ubica mucha gente el éxito, que realmente al final de cuentas el único éxito será el personal, lo demás está en el címero, que un día un actor se gana el Oscar y al otro día nadie lo contrata, ¿no? Entonces, recuerdo cuando ustedes recordaron a Cher, la cantante, que se gana el Oscar y termina haciendo infomerciales porque nadie la quiere contratar, sin embargo, la carrera de Cher, por dar un ejemplo, ha sido tan sólida, que aunque tenga altas y bajas, sigue en la preferencia del público, sigue presente. Sin duda, exacto. Hay muchos artistas, cantantes que desaparecen de la escena y luego de repente tienen sus comebacks, tienen esos regresos que dicen, wow, aquí está otra vez y la gente los quiere volver a oír. Tú sabes que de repente están estos regresos de cantantes de la época del rock. En México está Angelica María con Enrique Guzmán, César Costa, que de repente regresan a la escena Alberto Vázquez y te dices, wow, vuelven a llenar los lugares. ¿Por qué? Porque siempre habrá gente que los quiera seguir y que quiera verlos. Y en aquel momento, cuando tocó la entrevista, pues estás hablando de casi 16, 17 años. Así es. Yo recuerdo que yo me sorprendía porque decía, no puede ser tanta euforia por un conductor de televisión. O sea, si bien es cierto que la conducción de televisión la hicimos un poquito distinta, le pusimos más bien nuestro propio sello, que era jugar mucho y bromear mucho y hacer comedia con los entrevistados, tanto artistas, deportistas y políticos, pero había algo que marcaba la diferencia en aquel entonces del programa, que era el monólogo, que era ese stand-up que ahora es más común y que en aquel entonces no. No se escuchaba, claro. Y que la gente decía, quiero ver qué cosas va a decir hoy este tipo en el programa de otro rollo. Y la gente se reía mucho. Y el otro es que la gente decía, por primera vez, o por lo menos de esa generación, veo a un grupo de amigos que hacen un programa de televisión. Y la línea era bien delgadita, era como, sí, nos contraté a Gaby Platas, a Roxana, contraté a Consuelo Duval, a Mauricio Castillo, a Jordi Rosado y todo. Fuimos un equipo y nos hicimos amigos, nos hicimos amigos que se transmitía, se traspasaba la pantalla y la gente decía, guau, cómo se dan de pasar ellos juntos en fiestas o en viajes. Y eso hizo que la gente hiciera click con el programa. Adal, Adal. Una amistad de un grupo de cuatro que se veían jóvenes, aunque por lo menos yo no era tan joven, pero a Dios gracias, era medio tragaño y me veía bien con todos. Y el otro era los sketches, el monólogo y el tono de comedia. Creo que llenamos un hueco en la televisión. Y qué curioso, no ha vuelto un programa así. Ni volverá, perdóname que te diga. Ni volverá, ni volverá. Que digan, es el grupo de amigos con comedia, irreverentes, que de repente hasta exponíamos nuestra integridad física, porque nos volteábamos en un auto, nos tirábamos en paracaídas, brincábamos de una plataforma de 10 metros a la alberca. O sea, hacíamos tantas cosas. No volverá. Que de repente ahora los chicos cuando ven programas norteamericanos dicen, ah, eso lo hacía otro rollo hace 20 años. Bueno, Adal, ya que entraste en eso. Fue increíble esa época. Y la televisión cambió, las plataformas se hicieron más fuertes, se crearon las redes sociales y la televisión quedó un poquito rezagada. Ya un artista como una Katy Perry o si quieres traer Lady Gaga, ya no tienen necesidad ellos, los artistas internacionales, de ir a un programa de televisión a promocionar su concierto. Así es. Porque en sus redes sociales ya tienen 60 millones de fans. Cada uno es su medio, ¿no? Cada uno es su medio propio. Si yo quiera hacer un concierto en Ecuador, lanzo un Twitter y digo, a la venta los boletos, y si Lady Gaga saca ese Twitter, o en su Facebook, o en Instagram, los boletos se acaban en dos horas. Así es el fenómeno actual. Ya no necesitan hacer promoción. Ustedes interactúan con el público en vivo. En vivo también. Exactamente. Transmiten en vivo. Tú puedes ver el on-plug de un nuevo disco que sacan y dices, ya tengo mi primicia en mi celular. ¿No? Ahora. Entonces, así las cosas. Yo discrepo con eso. Ya viene un nuevo fenómeno. Me falta poquito para que venga una nueva etapa que... Recuerden este nombre. Recuerden este nombre. Se va a llamar Quidi. Quidi. Quidi va a tener todo, 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 todo. Los sketches, chistes, comedia, viajes, recetas. Es Quidi o Quiki. Es Quidi o Quiki. Hace cinco o diez minutos. No puede ser. Y la gente, inclusive, va a dejar sus laptops un poquito, sus computadoras personales, y se va a clavar en todo el mundo a ver contenidos cortos en su celular. Va a ver impresionante. Más de lo que pasa ahora. Supongo que entrarás también en Quidi. En ese momento yo entendí mal lo mal pensado que soy. Oí Quiki. No sé si tiene la misma equivalencia. En México, hay una cantidad de audiencia encendida a propósito de tu testimonio. Primero personal y luego artístico, extraordinario. Una de nuestras más asiduas críticas y oyentes nos dice que le parece extraordinario, a propósito de la reflexión que hacías, que un hombre se case con una mujer y adopte a los hijos que él no ha tenido como propios. Así como se pregunta si no es irresponsable, y eso es una indirecta contra mí, ser padre a una edad tan madura. Pero vamos a la parte deportiva que te quiere preguntar algo. Mari Giselle Carrillo. ¿Qué tal, Adal? Muy buenos días. Bienvenido. Un gusto realmente estar contigo a la distancia. Cuéntanos un poco. Igualmente. Yo que estoy metida en el mundo del deporte. ¿Eres hincha de algún equipo de fútbol? ¿Eres seguidor? ¿Eres fanático? Fíjate que en algún momento lo fui, pero me distraigo mucho. Eso sí, cuando hay un partido muy importante, ahí estoy. Pero yo creo que me hice fanático de los rayados del Monterrey, porque mi padre siempre fue rayado. Mi familia está dividida entre, yo me imagino que allá los conocen, en el Ecuador. Está dividida la familia entre los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los rayados del Monterrey. ¿En rayados? Adal, no sé si lo recuerdas. En rayados jugó mucho tiempo Walter Ayoví Coroso, un jugador ecuatoriano. Exactamente, tengo un hermano, mi hermano Luis Carlos Pini Ramones, que es muy conocido en el ámbito del fútbol. Ha escrito para periódicos especializados en el tema de deportes, sobre todo fútbol. Y aparte él es comediante y hace muchos personajes. Y claro, llegó a hacer sketches del jugador y del equipo. Él es muy tigre. Y sí, pero yo, a mí, cada que yo veo un partido, me tienen que recordar los nombres de todos, porque soy malísimo, malísimo. Ok, seguimos con una inquietud adicional. Te decía que estoy rodeado de tres mujeres, que amanezco rodeado de ellas, pero en la cabina, no en la cama. Y la tercera, no en preferencia, sino en orden de edad, aquí es Lindsay Rodríguez. Es tu inquietud para Adal Ramones, con quien estamos en vivo desde México, a las 8.54 aquí, allá son 7.54. Su nombre completo es Adalberto Javier Ramones Martínez y duerme cada 3 o 4 horas que su hijo se despierta. ¿Ya? Que su hijo se despierta y lo deja. Mientras no teme, no hay problema, ¿ok? Vamos. Rectifico, Adal, ¿cómo estás? Es Lindsay, por si acaso. Lindsay, por Dios. Carlos le encanta decirme Lindsay, así que también ya me está gustando ese nombre. Le quiero decir Jacinta, pero no se deja. Muy buenos días, Adal. De verdad es un gusto poder conversar con un personaje como Lorenzo. Acá en Ecuador eres muy querido, así que bienvenido siempre. Una de las preguntas también importantes, que yo creo no solo yo, sino toda la gente que te sigue, quiere saber qué es lo que le falta hacer a Adal Ramones todavía, cuál es ese propósito que dices, bueno, de pronto esto todavía me falta hacer. No lo descarto, pero me falta hacerlo. Fíjate que a lo largo, cuando estaba la popularidad de otro rollo en su máximo esplendor acá en la televisión, se acercaron incluso un par de partidos políticos a que querían ellos ponerme en un puesto importante y entrar a las elecciones, me querían que si de diputado, que si, por qué no podría ser presidente municipal de tal cosa, etc. Y le dije, están locos, o sea, no quiero revolver la gimnasia con la magnesia. O sea, creo que si bien es cierto que en Estados Unidos hubo alguien como Schwarzenegger, que fue gobernador de California, o el propio Ronald Reagan, que fue presidente, etc. Creo que yo tenía muy claro que no tenía que asomarme a la política y así lo hice. ¿Qué otra cosa? Me gustaría sacar un libro, escribí un libro, me pidió una editorial un libro sobre mi vida donde incluía el cómo de niño soñé nacer a lo que es todo esto que me dedico, cómo empecé en la escuela haciendo mis primeras comedias, cuándo me casé, cuándo me secuestraron, el éxito, cómo llegó, cómo pudimos sobrevivir a ese éxito sin haberle incluido en drogas, o en alcohol, o en exceso, etc. Y lo escribí, y después de releerlo dije, yo no entiendo cuál podría ser el interés del público por comprar la vida de un servidor, porque yo lo leía y decía, pues no tuve momentos escabrosos en mi vida. Después de hoy tu reflexión, no es todavía mucho. En algún momento podría ser como un, bueno, ya se murió este tipo, que le aumentamos al libro para sacar a la venta, pero no, terminado y todo, no se me hizo de gran interés como para sacar a la venta. Ahí lo tengo. Quedemos en que la entrevista sea un anticipo del libro. La verdad, mucha gente ha conocido y ha escuchado hoy día una faceta poco difundida del extraordinario ser humano que está al otro lado de la línea, no solamente del artista. Y tus reflexiones de temas que no son muy usuales, por lo menos para la audiencia de acá, que se preguntan, ha sido enormemente enriquecedora. Así que el libro tuyo es una deuda pendiente, sobre todo por último que acabas de mencionar. Los que estamos en medios públicos, en televisión, y que en este país se creen celebridades, aquí hay solo conocidos y no famosos, celebridades hay en México, se desubican muy rápidamente con el éxito, se deslumbran más con la multiplicidad de las redes sociales y no han aprendido a manejar algo que tú felizmente has manejado bien, gracias a ti, gracias a Dios, a la formación de tus padres, a tu entorno, el éxito. Es decir, no se han dedicado a coleccionar admiradoras, drogas, bienes, millones, vivencias, locuras, sino a llenar algo que se te ve que tú tienes lleno, el alma. Y tu testimonio esta mañana nos ha llenado el alma. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Yo creo que al final de cuentas he cometido errores, como muchos. Sí hubo momentos en que sentimos las miles del triunfo y nos creíamos invencibles, pero siempre había algo o alguien con un cable a tierra que afortunadamente no nos dejaba irnos a la estratosfera. Fíjate que nunca, te tengo que contar esto, que tenía indicaciones de todos los personajes famosos, desde Alejandro Fernández, personas muy amables que nos tomaban en cuenta para invitarnos a su boda, a su primera comunión, al bautizo de sus hijos. O sea, no digo nombres, pero un montón de gente que siempre tuvo a bien el invitarnos a sus eventos. Y yo decía, me tengo que disculpar para no ir. Y yo recuerdo que la mamá de mis hijos mayores, en mi pasado matrimonio, me decía, pero ¿y por qué no vamos a ir? Si nos están invitando, ¿por qué no vamos? Y decía yo, realmente no quiero ir, porque una vez me topé con una experiencia donde un gran conductor de televisión, que ya no está con nosotros, que no voy a decir su nombre, estaba tan triste porque decía, ya me olvidaron, me olvidaron lo que yo hice por ellos. Y yo decía, y este personaje decía, me invitaban aquí, me invitaban allá, me hacían esto, y ya no lo hacen. Entonces yo le dije a la mamá de mis hijos mayores, no quiero vivir esa experiencia como él me la contó. Extraordinario. Porque no son mis amigos, somos cuates, somos conocidos del medio, pero yo no tengo nada que hacer en una boda o en un bautizo o algo porque he hablado con él dos veces en el programa de Otro Rollo y no somos amigos. Pensamos igual, pensamos igual. Cuando yo hacía lo mismo me decían que era un antisocial, pensamos igual. Cuando yo hacía lo mismo me decían que era un antisocial, que era un acomplejado. Pensamos igual. Yo en mi micro dimensión, tú en tu macro dimensión. Me entró una llamada del Perú por el caos que sabes ahorita que hay allá, lo cual me obliga a postergar el resto para la próxima y agradecerte enormemente por la media hora. Nosotros más encantados. Realmente, realmente has iluminado la mañana. Adal... No, les mando un abrazo enorme a todos ustedes y que continúe esta charla. Pongamos de fecha. Capítulo dos, encantado. Adal Javier Ramones Martínez desde México. ¡Gracias!